Ven a nuestras almas, ven a estar descanso, ven a estar descanso. 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 No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven, ven. Desde las naciones, hermanos, tres claros, en la de la de la paz, el del rebaño, niña, que pasa en estas contra de callados, ya la bajarista, ya el tercero mar. Ven, 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 ven a nuestra salva a Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestra salva a Jesús, ven, ven a nuestra salva. No tardes, tanto, no tardes, tanto Jesús, ven, ven, ven Abracen los cielos y lluvan los árboles, ven y sonrosidos como el riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humana, luz hermosa estrella, luz hermosa estrella, luz hermosa estrella Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto, no tardes, tanto Jesús, ven, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos, todos un niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sagro se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven, 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 ven La paz, cus, tern, nave, en tierra y en la luz, teniendo bra, fra, ses, y la luz. Ven, 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 ven a nuestras palmas, ven, 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 ven a nuestras palmas, ven, ven, ven a nuestras palmas. No, 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 no El Villancinco, Villancico, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, 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 en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, 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 en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, 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 en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. El Villancinco, Villancinco, en el barrio por el nuevo año 2017. A ver si me pasaba solita y me digas que caen, que se ve la vieja. Parte de los villancicos que se desarrolla en el barrio Pueblo Nuevo desde hace más de 70, 80 años aproximadamente. Muy importante ese evento.